A pesar de las bajas por lesión que tendrá principalmente en el ataque de su equipo, el director técnico de los rayados de Monterrey, Víctor Manuel Bucetich, aseguró que tienen la misma responsabilidad de buscar los tres puntos en su visita a San Luis. El estratega Albiazul señaló que cuenta con variables y suficiente plantilla para cubrir las ausencias de jugadores como Humberto Suazo, Aldo de Nigris, Sergio Santana, así como del Defensa Argentino José María Basanta. Desgraciadamente sí tenemos unos elementos que están con ciertas incomodidades, pero es parte también de la profesión y tenemos un plantel que nos puede dar y si no tendremos jóvenes que van a tener, que pueden tener su oportunidad. Pues por eso venimos trabajando con ellos para que, dada una circunstancia como esta, se pueda considerar, ¿no? Por eso los vamos trabajando y preparando para que el día que se presente esta opción estén conscientes de la responsabilidad y sepan exactamente cuál es el funcionamiento. Puede ser Marcelo Casabón, puede ser el Chaca, Luis Rodríguez, puede ser el Tecatito, conocido por Jesús, cambian las características de los jugadores y esto te da un manejo distinto de lo que puedan tenerse durante el periodo del encuentro. Entonces sí te da unas opciones diferentes. Cada uno tiene condiciones completamente distintas que son complementarias a la vez entre ellos y eso es lo que nos ha hecho que estemos en ese aspecto fuerte, ¿no? Que nos identificamos plenamente, pero esas variedad de características son las que nos benefician en ciertos momentos. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Fernando Vanegas, Cancha Grupo Reforma.